La mejor manera de anticipar el futuro es construirlo hoy. Desde luego el ILSE con su larga historia de más de 60 años, pues no requiere un posicionamiento porque en estos 60 años de historia pues ha habido muchas cosas que el ILSE ha desarrollado incluyendo maestrías, desarrollos tecnológicos y bueno, una gran diversidad de proyectos. En el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, estamos convencidos de que la innovación, más que una opción, es nuestra misión. Por eso, siempre exploramos nuevas formas de acercar el conocimiento y la educación. Nuestros modelos educativos incorporan las tendencias didácticas y pedagógicas más actuales para cubrir las necesidades de quienes se interesan en la divulgación de los saberes en distintas ramas del quehacer humano. Promover el fortalecimiento de las habilidades docentes, la transversalidad educativa y el trabajo colaborativo es parte fundamental de nuestra labor para formar una comunidad académica sólida, donde aprendamos más y mejor. Apoyados en el desarrollo y aplicación de propuestas tecnológicas de vanguardia que facilitan la interacción docente, estudiante y grupal, buscamos una construcción integral del conocimiento. Nuestro campo de acción también interviene en la evaluación y certificación de competencias laborales, tanto docentes como de diversos ámbitos productivos, para elevar la calidad de vida en los países de nuestra región. Nuestros espacios de producción y ventanas de difusión abren un amplio panorama audiovisual que permite explorar diversos campos del saber dentro de la cultura, la ciencia y la tecnología. Contamos con un gran acervo de materiales como parte de nuestra labor para la conservación, distribución y difusión de nuestro patrimonio documental, sonoro y audiovisual. Nuestras alianzas y mecanismos de cooperación y vinculación con importantes entidades nacionales e internacionales permiten expandir los alcances del conocimiento en la búsqueda de un desarrollo sostenible acorde a las metas locales y globales que nos hemos planteado como sociedad. En el ILSE, el reconocimiento e impulso a la innovación educativa siguen siendo insignias de nuestra labor, gracias a las bases sentadas hace más de seis décadas, cuando iniciamos el camino que nos ha llevado a ser lo que somos. Un camino construido con la visión de mejorar los procesos educativos en la región latinoamericana. Donde cada paso ha involucrado el esfuerzo de la investigación, la aventura de la experimentación, el saber de la experiencia acumulada y compartida, y el impulso que da la unión de esfuerzos que a lo largo de 66 años nos permite refrescar esa visión día con día. ¡ILSE! ¡Innovamos para el conocimiento!